¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Paxcoldete, mejor conocido como Pazmaga y estamos de vuelta en un nuevo video, claro que sí, y en esta ocasión de Black Ops 2 Zombies continuando con todos los videos de los DLCs que en su momento dije que iba a hacer y pues aquí ando haciéndolos, ¿no? Así que pues nada, si me dejaron sus opiniones de los videos anteriores, pues luego los haré pero de momento estoy totalmente sin nada de información, así que pues nada, vamos a darle machín rapidín y como pueden ver pues ya le dimos al Nuketown, ya le dimos al Mob of Dead, no sé cómo se pronuncie a Origins un poco, sigue aquí mi estimado, ¿cómo te llamas? Buriez, claro que sí así que nada, vamos a darle machín y a ver qué onda también cabe aclarar de que si hay cinemática pues ya se la saben, le mocho o no le mocho Enough walking for today. We set up camp here. In case you boneheads have forgotten, the world is broken. Very broken. The dead walk the earth, and what remains of civilization is at the mercy of forces we barely understand. What makes you think we're gonna find something different at this new place? I don't know that we will, but at least we'll be sure. Uh, sure of what exactly? I don't know. His memory's going again. Your name is Russman. Russ-man. That my first or last name? We don't know. You're just Russman. Anyway, you're a former operative from Broken Arrow. You've been walking the earth since the, uh, ahem, incident. Yeah. I think I remember. The town. That's right! That's where you found us! When we met, you already had your lapdog in tow. What do you mean lapdog, huh? I'm the only one who knows what to do! Don't talk stupid, Stu. All you know is whatever the German tells you to think. I don't think you're in any position to ridicule Mr. Stullinger, particularly given your own proclivities. You better watch your mouth before you say something you regret, boy. Enough! We need to remember why we're here. We've all been jumping through hoops for reasons we don't fully understand. Fully understand? Alright, for reasons we don't understand at all. Point is, we do it. We keep moving, we keep fighting. It's what we do. Day in, day out. If you really need a reason why we do this, I'll give you one. We do it because doing something, anything, is better than doing nothing. The Rift is less than one day's travel. We move it down. What if we don't find answers? Then we'll just have to ask more questions. De esta cinemática sí que no entendí nada. Ok, estamos en una fábrica. Ok, vamos a comprar a ese güey de una vez. El viejo confiable. Este es mi sospechosón. ¿Aquí por dónde? ¿O cómo? No me puedo mover de aquí No me puedo bajar Vamos a hacer un poquito de dinero ¿Pero qué? ¿Qué se supone que es esto? ¿Una mina? ¿O cómo? Living stone mine, ok, una mina de piedra ¿Puedo subir? No se ve nada interesante, yo creo que no Vamos a madrear gente Ok, casi me madrean a mí Ok, me acabé Las balas ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron señoras? Aquí en la mina Vale Si llego No Ok Ok Podemos subir O algo No, nada más podemos bajar más Por acá se sube Ay, güey Nomás casi se Cae la mina Creo que estos seres son como que más de aventura, ¿no? Como que, uy, sí, mira Pásate por acá y aventúrate Ok, no sé si debí de comprar eso Ok, aquí hay agua Bonchar, Bane, no sé qué madres Oh, aquí está la caja, creo Órale Es un pueblo acá vaquero, ¿no? Pero no hay mucho donde moverse Ay, ese grito salió de De mi corazón Pé Pinchidoña Bueno, medio los balas O porque me van Si no me van a encerrar Ay, si me asustó Verán que sí Ok, aquí hay para construir Aquí no hay Aquí no está el El inventario Muérasse, por favor Gracias Estoy muy confundido No sé por dónde Me estoy perdiendo bastante Podría abrir eso Pero No De hecho Podría regresarme Y volver a comprar El El Quick Revive O serás echado Por los zombies Que me seguían Oh, miren Aquí hay una Máquina Ok, es Speed Cola O podría comprar caja Ok, es para cargar rápido Por acá Por acá Por acá Creo que no mucho Voy a comprar caja Yolo Espero no marir Ronda 4 Así que en las rondas 5 Es donde he muerto Vamos a algo bueno Por favor Cuchillos Bueno Mínimo los guanchoteo Vale Vale, 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 vale Cuchillo Entra cuchillo Sale tripa Estoy en un pinche Pueblo Todo tierroso Y de aquí ¿Para dónde? Pregunta seria Bueno, aquí puedo aguantar Un poquito Hasta la ronda 5 Creo que es donde Que es hasta donde Más o menos Los guanchoteo Quiero pasar para allá Carpintero Bueno Ok, bastante Dinerito Pero ya ¿Quién sabe qué hay? ¿Qué es eso? Algo se asomó allá ¿No? Soy yo ¿Quién sabe? Ahí estaba la caja Podría Abrir eso Y tener un pasadizo Hacia arriba Pero para hacer eso Que aquí hay otra mesa ¿Ves que te guanchoteo? No, ya no guanchoteo ¿Qué pedo? ¿Por qué saltan? Puta madre No sé cómo salí de eso Recarga Puta madre Es que no putas Recargan Chingao Pinche arma fea Me gusta la canción Me gusta Bueno, bueno gente Es aquí el video Un poquito más corto De lo habitual Pero pues ¿Qué les digo? No, ahora sí que Al parecer la ronda 5 Es como que O le agarras la onda O bye Pero bueno Muchísimas gracias Por ver el video Muchísimas gracias Ya nada más Según yo queda Un DLC más Un video más Así que pues nada Como ya lo he explicado En varios videos En si se da la ocasión Pues ya lo haré Todo esto De mejor manera En algún directo O cualquier cosa Así que pues nada Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Bye bye Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.